A mi espalda, el buque Escuela Guayas, uno de los navíos más importantes de la Armada Ecuatoriana y de los mares de este vecino país. Justamente está en esta ciudad para promover la visita y el intercambio cultural durante este viernes 11 y sábado 12 de octubre. Su embajadora, la embajadora de Ecuador en este país, ha hecho la invitación especial. Representa que conozcamos más de tu país vecino, representa que Cartagena se abre hoy día a través del Guayas a Ecuador y que nosotros compartimos muchas cosas con Colombia. Es un acercamiento para promover la cultura, el conocimiento del cacao que tiene su origen en Ecuador y que Ecuador se ha convertido en un productor de chocolate fino. Eso representa las conexiones y nos vamos redescubriendo y viendo más a los vecinos. Justamente en ese intercambio cultural, el buque Guayas llega con una interesante iniciativa de exhibir su cacao, uno de los mejores valorados en el mundo. ¿Dónde fue el origen del cacao? Y ahí viene este relato arqueológico que es 5.500 años en el sitio de Mayo Chinchipe, en Palanda, al sur del Ecuador. Se encontró una vasija que me la acaban de entregar una réplica y que de hecho vamos a donar una vasija al Ministerio de Culturas de Colombia para que sea exhibida, todavía no sabemos el lugar, pero va a ser exhibida en Colombia y ahí vamos a montar exhibiciones en las que contamos el origen del cacao y la producción del chocolate fino que gana muchos premios. Es reconocido mundialmente el chocolate ecuatoriano y son áreas de cooperación con Colombia. Desde la Embajada de Ecuador y la Capitanía del Buque Escuela Guayas están motivando a la visita de este navío, cuya botadura data de 1976. Para esto yo invito a la población, especialmente cartagenera y a los niños que vengan aquí a visitar el buque escuela las visitas están abiertas desde el día de mañana, viernes 11 de octubre y el día 12 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sobre todo yo quiero que los niños conozcan lo que hace la Armada del Ecuador, lo que es el Ecuador, lo que es el cacao. Muestras culturales como sus sombreros autóctonos no van a faltar. Este sombrero es un sombrero denominado Montecristi, hecho de paja toquillo, está registrado como patrimonio inmaterial. Este es otro de los productos icónicos de Ecuador. La invitación está extendida. Para este viernes 11 y sábado 12 de octubre, familias y niños podrán llegar al muelle de Durbe en Manga para que puedan disfrutar de un intercambio cultural con la riqueza material e inmaterial de Ecuador.